Nosotros en este momento, el Centro de Formación Profesional de la Escuela Enrique Carbó tiene abierta la inscripción a los distintos talleres que se dan actualmente, ¿no es cierto? Los mismos son confeccionista a medida, artesano en cuero, cocina básica, panadería y tenemos como novedad este año tapicería del mueble y del automóvil. Así que estamos invitando a la comunidad, si tiene interés, ¿no es cierto?, de los talleres que tienen una salida laboral casi inmediata porque tienen muchísimos conocimientos nuestros alumnos, a que si están interesados puedan venir. ¿A partir de qué edad y qué requisitos? A partir de los 16 años y los requisitos que nosotros pedimos que tengan escuela primaria y traigan la fotocopia de su DNI y nada más, que tengan ganas de aprender. ¿Qué costo tiene? Es una contribución anual a la cooperadora, nada más. ¿Se debe traer los materiales cada uno de los alumnos? Sí, cada uno de los alumnos trae su material y se lleva lo que aprenden, ¿no es cierto?, en el caso de cocina, por ejemplo, traen los ingredientes y se llevan los platos terminados. Acá en la escuela se les enseña la preparación, la cocción y cómo se presenta un plato. Aquí en la escuela Carbó y los horarios, ¿y hasta cuándo hay tiempo? Bueno, están abiertas las inscripciones, así que los esperamos, a los que tengan interés o nos pueden llamar también por teléfono, al teléfono de la escuela, que es 431 1586 o en la dirección de Buenos Aires y La Prida. Respecto a su taller. Sí, yo estoy enseñando este año lo que es tapicería en mueble y con algo de carpintería, o sea, lo que es arreglo de la madera. Y como último se puede dar, digamos, lo que es tapicería del automotor. Digamos, se empieza con lo que es tapicería en mueble y después se termina con lo que es automotor. Lo básico, digamos, en ese aspecto. ¿Sin necesidad de que venga con conocimientos previos? No, no le interesa, digamos, uno se le va enseñando paso a paso cómo utilizar la máquina, cómo usar la medida, cómo ir, digamos, o desarmar un mueble y volver a ensamblarlo otra vez, cómo arreglar una madera rota, digamos, todo eso se puede hacer. Una silla del hogar, digamos, que por ahí son los más comunes que se puede romper, sí se puede enseñar, digamos, desde el arreglo de la madera hasta todos sus componentes, hasta terminar, digamos. ¿Alumnos de qué edad tiene usted? Ahora tengo dos personas grandes en este momento que están ahí arriba trabajando, más o menos 50 años, o sea, no hay edad para terminar de aprender. ¿De alguna manera darle voluntad a cada uno que está en su hogar y que puede resolverlo por su propia voluntad? La idea es enseñarle con las herramientas que uno puede adquirir en la casa sin tener grandes talleres, digamos. O sea, desde una máquina común o un poquito más especializada, si se va a dedicar a eso, sino algo que él tenga en la casa como una herramienta, tipo hobby sería, ¿no? Bueno. Bueno. Gracias.